a otro nivel levanta la mano, hermano, a veces mira, ¿qué va bien? para Dios llevarte de un nivel a otro nivel a un nivel de pobreza porque a veces aunque lo tenemos todos, pero espiritualmente estamos todos pues entonces Dios tiene que permitir esto sacando la pobreza espiritual y llevándonos a una gloria eterna yo quiero el aplauso dura yo quiero que los problemas nadie los quiere pero no se trata de que usted lo quiera o no lo quiera es que vamos a llegar tarde que temprano mientras estemos en este globo de rachio amén, no estamos exceptos de las pruebas de las enfermedades o de los ataques de Dios se acuerdan de lo que decía el plegador Aush que nadie puede garantizar que el 16 amén va a ser el mejor año que el 15 pero espiritualmente si podemos garantizar que este es el año de la gloria completa porque mientras más se está acercando mientras más se está acercando el regreso de Cristo con lo suyo más fuerte van a ser los ataques de mí pero al que ya se acerca mi viviencia hay un pecho de gloria hay una gloria grande que nos espera hay un pecho de gloria grande que nos espera hay un pecho de gloria grande que va de la pena a ver luchar que va de la pena a ver peleado por esa gran bendición que va de la pena a ver peleado por esa gran bendición don't give up amén o sea, no te rindas 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 a lo mejor es mi amor te rindas o te rindas o te rindas o te rindas o te rindas pero hoy mira hoy 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 31 de enero hey James ríete de la cara al piano ríete de la cara al piano ríete de la cara al piano y dile yo sé que mi jefe no vive Y aunque lo pierda todo, yo tengo algo grande en el reino de los cielos. Mi alma daba su gloria, mi alma daba su gloria. Oh, sea tu papá. Se pide a Dios en este lugar, gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. El Señor, usted puede seguir a la palabra, hermano. ¿Por qué puede seguir glorificando a Dios? Oh, aún hasta la mujer, se torno en contra de él. Le dio una retención, como una mujer cualquiera ha hablado. Así que cuando venga a esas personas por ahí, a robarle a usted o como a mí el gozo del Señor y el mujer común y el hijo del pecado ha actuado. Just tell them, you have acted as a spouse. Just get away from me. Tú no eres del palmo. You're not from this group. Porque los que son del palmo, del guanto de Cristo siempre tienen un lenguaje positivo. El que tiene el Espíritu de Dios tiene que tener un lenguaje positivo. El que tiene el Espíritu de Dios aunque tenga feo dice yo sé que Cristo vive. Yo sé que mi Señor vive. Yo sé que mi Señor quiere cuidado de mí. Yo sé que Él está cuidando de mí. Me están atacando. Me están agaropeando. Pero Dios me está a mí llevando de su mano. ¡Aleluya! En esos momentos de queblando voy a comenzar a dar con las posiciones bíblicas aquí en esta tierra. Y la primera de ellas se encuentra en el capítulo 24 del Libro de los Salmos. En el capítulo 34 del Libro de los Salmos. Usted puede buscar la biblia para que siga. En el capítulo 34 del Libro de los Salmos. ¡Aleluya! 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 Hay muchas palabras de fortaleza y de esperanza para nosotros en medio de San Luis en ese momento del pueblo. En el capítulo 34 del Libro de los Salmos. Y en el capítulo 34, versículo 17 dice Psalm 34, 17 dice Dice el Señor ¡Clámalos justo! Oigan, clámalos justo! ¿Cuánto justo es aquí? ¡Cuánto! El caballo está a los pies de Cristo y el plan de la publicación. ¿Todos juntos? ¡Mámonos, señor Mielo! ¡Cambio! Dice, cada uno es un poco, cada uno es un poco, como yo. ¿Y qué pasa? ¡Y Jehová! ¡Y Jehová! ¡Y Jehová es sordo! ¿Eso es un italiano? ¿Y Jehová? ¡Ay! ¡Ay! Porque háganlo justo y Jehová no oye porque es sordo! ¡Que háganlo justo! ¡No! ¡La porción mímica dice! ¡Ya háganlo justo! ¡Y Jehová oye! Y no solamente que los oye, sino que dice ahí que los digan de todas sus angustias! ¡No hay por qué cargando angustias cuando alguien me ha dicho, trae esas angustias a mí que yo me cargo de ella! El sábado ha dicho, bring your angustias to me that I will take over. ¡Lulia! ¡Lulia! Y para que regoce más. Y para que regoce más. ¡Vamos a seguir cogiendo unos pesitos más! ¡Cambio! 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 96 ¡Oh, psalm 46! Ahí nos dice el Señor, también en su palabra. ¡Wow! ¡Dios es nuestro amparo! ¡Dios es nuestro refiel y nuestra fortaleza! ¡Nuestro pronto auxilio en qué? ¡En las tribunaciones! ¡Nuestro pronto auxilio en qué? ¡In la prueba! en medio de la desesperación es nuestro pronto auxilio y no solamente es nuestro auxilio sino que es nuestra fortaleza entonces nuestra fortaleza no viene de los hombres viene de Jehová Dios viene de nuestro aparo nuestro aparo no es el medicare ni el medicare ni el perfecto nuestro aparo viene de Jehová que hizo los cielos y las tierras y a donde viene nuestro aparo y a donde viene nuestro aparo y a donde viene nuestro aparo que lo doy el diablo si estamos ahí sentados a tu chaca que lo doy la paliza si estamos sentados a tu lado que mi amaro, su fortaleza viene de que hizo los cielos y la mierda vamos allá para el salmo 117 para aquellos que vengan a los que pueden dar para Dios cuando están en prueba no te disculpamos cuando hay una familia grande, hermosa, llena de vida y salud que tenemos una familia grande, hermosa, llena de vida ya Dice, alabate Jehová, naciones todas, pueblos todos, pueblos todos, pueblos que están aquí, todos, alabate Jehová, alabate Jehová, alabate Jehová por qué, porque hay que decirlo sobre nosotros, su misericordia y la fidelidad de Jehová, es para siempre, amén. La fidelidad de Jehová es para siempre, o sea que en medio de la prueba Dios es fiel, porque su fidelidad es eterna, en medio de la escasez, Dios es fiel, en medio de la angustia, Dios es fiel, en medio del desprecio, Dios es fiel, en medio de la escasez financiera, Dios es fiel, porque no he visto justos, desamparados, ni subsistentes que me expliquen, entonces eso se le llama fidelidad, y no fidelidad de los hombres, sino de a él que dijo, vida es toda la gloria, a ese para dame, cuánto le dan la gloria a Dios me ha hecho, cuánto le dan la gloria a Dios me ha hecho, cuánto le dan la gloria a Dios me ha hecho. Naciones, todas, pueblos todos, alabando, porque alguien ha decidido sobre nosotros, amen su munición, su misericordia es grande, es grande. sabe que usted está de bien con la misericordia de Dios usted está mirando al que está a su lado con la misericordia de Dios usted vino al templo hoy con la misericordia de Dios si no hubiera sido con la misericordia de Dios ninguno estuvieramos aquí pero todavía estamos aquí porque su misericordia es grande ¿qué pasa así en el Señor? cuando esté en ese momento de desesperación como lo tuvo Job we're in that moment of desperation as Job was porque aunque era un hombre teneroso de Dios un hombre justo perfecto pero nos vamos a llegar a un momento como que Job se estremeció entonces que a veces nos puede llegar a ese momento de nosotros ¿verdad? that moment can come y decimos ¿y ahora qué voy a hacer yo? we're going to say what are we doing usted no va a hacer nada usted va a ir conmigo a la palabra we're not going to do anything let's go to Psalms 121 let's go to Psalms 121 let's go to Psalms 121 unos versículos ahí donde dice alzaré mis ojos a los hombres I look up to the mountains a donde va a ir where are you going to go? a tirarte de un puente the grace of the bridge porque el problema está grande because your problems are too great ahí es con problemas pictóricos y dame la vida no vas a ir a la izquierda no, lo que hay que hacer es que what you will do is alzaré mis ojos a los montes look up to the mountains de donde vendrá mi socorro mi socorro conmigo es Jehová mi socorro conmigo es Jehová mi socorro conmigo es Jehová saca tu avanza ¿qué hizo Jehová? y me hizo tierra y ahí en este mismo capítulo el verso 7 dice Jehová recordará de todo mal oiga, oiga eso es finalidad Jehová recordará de todo mal y él guardará tu alma que no odie a mi alma Jehová guardará tu alma y él guardará tu alma gloria sea a Dios gloria sea a Dios gloria sea a Dios ahí en el versículo 8 ahí en el mismo capítulo 7 que me lo dice Dios dice Jehová guardará tu salida y tu entrada y el día voy para siempre y el día voy para siempre tu salida está guardada por Jehová tu entrada está guardada por Jehová en la calle y mestra Camila tú está guardado por Jehová cuando vienes a seco tú estás guardado por Jehová cuando vas para el trabajo tú estás guardado por Jehová porque el aire keep y yo más y además está guardado ajá para alrededor de los ocho y los hctor y los hongeros muy dos tíos y no se sienten No estamos solos aleluya Pareja que ustedes no están solos Dios ha impigado a un hombre para que lo cuide